¡Suscríbete al canal! Había una fiesta en cada rostro, como si se tratara de su cumpleaños. Gagarin se convirtió en un símbolo nacional. En plena Guerra Fría, el primer vuelo tripulado del espacio fue una gran victoria para los soviéticos sobre los estadounidenses. Gagarin se transformó en un instrumento de propaganda, y fue efectivo. Su imagen cuadraba perfectamente con la ideología soviética. Gagarin venía de una familia de campesinos y tenía la prestancia de un obrero. Concurrió al Liceo Técnico, se había hecho metalúrgico. Esto correspondía muy bien a la ideología de nuestro país. Demostraba que, previniendo del medio campesino, una persona podía convertirse en cosmonauta. En el Museo del Cosmos de Moscú, y 50 años después de su logro, Gagarin es todavía uno de los grandes héroes rusos. Y es uno de los pocos que no ha sufrido la caída de la Unión Soviética. Es un gran hombre, que hizo célebre a la Unión Soviética y a Rusia. No es solamente ruso, es un ciudadano del mundo y el mundo entero debería estar orgulloso de él. Tras regresar a la Tierra, Gagarin soñaba con alcanzar la Luna. Pero el destino decidió diferente. El cosmonauta se estrelló y murió en 1968 cuando pilotaba un avión en la región de Moscú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!